¿Pero qué otras recomendaciones también nos entregan los expertos? Aquí les contamos. Mucha atención porque hay alerta por casos de dengue en diferentes partes del país. En el Tolima la situación es crítica, pues según las autoridades, de los 47 municipios se tiene el reporte de personas afectadas, en 40 de ellos. Está ubicado en los sitios de riesgo. ¿Cuál sitio de riesgo? Casi todo el país. La verdad no es solamente el Tolima, todos los sitios que están por debajo de 1800 o de 2000 metros tienen la posibilidad de transmisión y hoy estamos en momento hiperendémico, es decir, el riesgo es mayor. Sin duda la población que más sufre en este aspecto son los niños, pues se estima que el 53% de los casos se da en menores de 15 años. Las autoridades entregan recomendaciones fundamentales, entre ellas vacunarse contra la fiebre amarilla 10 días antes de un viaje. Uso de vestimentas adecuadas y de repelentes, pues para que nos protejamos de esa picadura. Todos somos vulnerables, entonces todos a protegerse. Recuerde seguir las recomendaciones de los médicos y si llega a Bogotá y tiene fiebre, mucho ojo, allí hay que consultar al médico. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.